y la Univisión durante este Mundial Sudáfrica 2010. ¿Pero qué le parece si mientras tanto continuamos con Guillermo Quirós y el clima, Guillermo? Gracias, Teresa, Raúl, amigos, ya estamos en alta definición, hasta el solecito de mi corbata se puede ver, pero vámonos rápidamente a través de este sistema nuevo llamado Weather Central hasta Ciudáfrica. Mire, aquí en Sudáfrica, exactamente donde está el balón, ¿quién cree que va a jugar? Usted ya lo sabe, es México, mañana, a partir de mañana temprano, México contra Sudáfrica, temperaturas en los 61, algo soleado, pero son excelentes condiciones. Vámonos hacia la punta de este lugar, ahí realmente donde se encuentra, especialmente Ciudad del Cabo, también va a estar ahí Uruguay contra Francia, así que mucha suerte a todos ellos. Vámonos también rápidamente desde Sudáfrica hacia el Pacífico, excelentes condiciones para nosotros, realmente agradables se va a mantener en la región, las temperaturas estupendas, buenas condiciones, eso sí, un poco de nublados que van a entrar desde el Pacífico hacia nuestra región, se van a quedar con nosotros, pero no hay problema porque saben qué, el señor sol se queda con nosotros. Así que vámonos rápidamente a ver qué pasa en los próximos cinco días, rapidísimo vemos, le recomendamos mañana temprano, hay que hacerlo mañana tempranito, las temperaturas estarán agradables, viernes, hay que jugar fútbol, ahí está la pelota, fútbol, fútbol y más fútbol, quédense con nosotros, detalles por supuesto a las 11, volvemos.